Se acabó el drama con Shakir. Escuchen ustedes esto que ocurrió en la audiencia española, por favor. Presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito. Así es. Muy bien. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Muy bien. Pues puede volver a su... Gracias. Se declara culpable, acepta, va a pagar 7 millones de euros. Todo para no ir a prisión. Con un sí y un gracias, Shakir, acepta que defraudó 14.5 millones de euros a la hacienda española entre 2012 y 2014. Semanas de negociaciones dieron un pacto. Una pena de tres años de cárcel serán sustituidos por una multa de 7.3 millones de euros y también la sustitución de pena de prisión, otros 432 mil euros para no ingresar a la cárcel. Así es que Shakira le paga al fisco de España como 7 millones 732 mil euros y continúa con su vida. Estos son 7 millones, son 7 por 2, 14, 140 millones de pesos. ¡Qué barbaridad, Vicente! ¿Y por qué lo hizo, Shakira? Lo hizo por sus hijos, ¿eh? Dice que lo hizo por sus hijos. Le pudiste ver la cara, o sea, sí factura la mujer, pero ya le dolió. Y dice ella que accedió a pagar la sanción porque así se lo pidió Milán y Sasha. Pero ahí se acaba todo, ¿eh? Ahí se acabó el asunto, ¿ya? Shakira está libre de, ahora sí que de polvo y paja. Llegó, se presentó y dijo, pues sí, 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 me los quise carnasear, no lo logré, gracias, aquí está su dinero. Y la hacienda española dice, bienvenida a España, qué felicidad, gracias, qué felicidad verdaderamente. ¡Gracias!